¡Suscríbete al canal! 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 Más o menos, del mismo tamaño. Mientras Lidia está preparando, ponemos a calentar el horno a 185 grados. Ponemos una capa de yema de huevo, esto queda más bonito, de aspecto más bonito, y una capa de huevo. Con los ingredientes que hemos preparado hoy nos ha salido 21 pasteles de carne, pastel de luna de carne. Ahora ponemos unas semillas de sésamo. Ya está todo, ahora vamos a ponerlo en el horno. No, media hora, ¿verdad Lidia? Media hora, ¿verdad Lidia? Bueno, pues ahora media horita y ya tenemos. Vale, ahora tenemos que subir un poquito la temperatura a 190 grados. Vale, ok, y media hora, ahora lo regulamos. Bueno, ya han pasado los 30 minutos, vamos a sacarlo del horno. Cuidado, ufff. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué granidad! Bueno, perfecto. Bueno, ya tenemos hecho el pastel de carne, pastel de luna de carne. Y este es uno que hemos comprado el otro día en el supermercado chino. Son dos tipos de pastel de luna. Esto es salado y esto es dulce. Esto es estilo Suzhou, Suzhou, Suzhou. Y esto es estilo Guangdong, Guangxi, de Canton. Esto es estilo cantones, estilo Suzhou. Es una, es otra ciudad. Y ahora vamos a probar, vamos a ver el relleno y vamos a probarlo. Vamos a cortar. Esto normalmente se corta justo por la mitad. Y este es un relleno de judía roja, pasta de judía roja. Muy, muy, muy rico. Y normalmente cortamos en cuatro trocitos. Normalmente son redondos porque tienen la forma de luna, luna llena. Que hoy es el día 15 de agosto del calendario lunar. Y ahora vamos a cortar este que está caliente, que hemos hecho. ¿Ves? La textura es como un goljaldre totalmente diferente. Y dentro, mira. Mira que es buena, la carne que hemos preparado. Vamos a probar. Recién hecho esta quema todavía. Está muy, muy tierno y muy, muy sabroso. La carne es muy, muy buena. En el mercado no se vende. Se toma normalmente este tipo dulce porque esto se puede guardar. No hace falta comprarlo al mismo día. Pero esto hay que comerlo recién hecho. Bueno, Lidia está ya descansando porque ha trabajado toda la mañana. Y ahora vamos a tomar el pastel de luna con amigos. Estamos todos reunidos hoy. Y bueno, espero que os haya gustado. Es muy, muy difícil. Ya veis que es mucho trabajo. Es difícil que lo hagáis en casa este pastel. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y los que no hayáis aún suscrito, pues espero que lo hagáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.